Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al Ministerio Episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar un fidelidad y conservar el Evangelio del Cristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tan como fue recibido de los apóstoles y conservar la Iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro? ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados. ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Yo, sí, quiero. Gracias. Así es, hoy está librerías para el heraldo.hn, que enregistra estos momentos históricos en la imposición de manos en señal de autoridad para el nuevo cardenal José Manchester El heraldo.hn registra este momento histórico El heraldo.hn registra este momento histórico El heraldo.hn registra este momento histórico